Hola chicos, os propongo hacer un ejercicio y luego vamos a ver todas las posibles dificultades que pudiéramos tener a la hora de hacerlo ya de una manera diferente y los errores que se pueden cometer pero en principio vamos a procurar hacerlo bien voy a explicarlo bien y después vamos a ir metiéndonos en posibles errores para ir aprendiendo de tal forma que se ocurriese algo así pues como solucionarlo así que vamos a empezar haciendo una cuchara puesto que tengo dos herramientas interesantísimas que vamos a aprender así que voy a empezar borrando el cubo y vamos a agregar malla y un círculo la idea es hacer una cuchara pero más que la cuchara lo que me interesa es que manejemos esta herramienta que vamos a explicar me vengo aquí a modo edición y vemos ya aquí los vértices verdad si pulsamos la tecla número 7 podremos ver ya la vista en planta de estos círculos bueno pues ahora vamos a hacer por supuesto que esto no tiene superficie ninguna vamos a crearle esa superficie como lo vamos a hacer pulsando la letra e veis luego le damos a la letra s y nos desplazamos con el ratón una cosa así le damos al clic voy a agrandarlo un poco con la rueda del ratón volvemos a darle a la letra e a la letra s y una cosa así a la letra e a la letra s y nos movemos un poquito y vamos creando la letra e a la letra s nos desplazamos un poquito hacia adentro una cosa así a la letra e a la letra s y vamos a ir creando este grupo de vértices y aristas que luego vais a verle la utilidad a la e a la s y finalmente una cosa así y ya me voy a acercar con la rueda del ratón para que veáis que pretendo hacer cuando queramos unir o fusionar un grupo de vértices pulsamos la letra m y veréis que sale este panel que estáis viendo aquí este panel tan interesante así que vamos a pulsar nuevamente a la letra m y veréis que podemos fusionar puedo fusionar en el centro todas las formas los vértices así que voy a ello clickeo y fijaros que ha ocurrido ha unido todos los vértices aquí en un punto en uno solo ya tenéis una herramienta muy interesante ahora vamos a la segunda herramienta que también es bastante interesante sobre todo para crear desde un plano objetos que posteriormente sean de tipo cóncavo o convexo depende de cómo lo miremos así que fijar nos vamos a venir a esta herramienta que tenemos aquí arriba esto nos va a permitir deformar todos estos grupos de vértices y aristas una vez seleccionado desde aquí veréis una serie de opciones la que nos interesa para hacer el cuenco de la cuchara va a ser este de tipo f una vez seleccionado y esto ha activado me vengo aquí a mover y cuando le dé al botón izquierdo del ratón sobre la flechita azul clickeo y fijaros al moverme un poquito ya ha aparecido ese círculo gris bueno pues sin soltar el botón porque si lo suelto veis que ha desaparecido verdad bueno pues si pulso con el botón izquierdo del ratón y sin soltarlo muevo la rueda del ratón la rueda del centro veis como puedo agrandar o sea hacerlo más pequeño o agrandar sin soltar la rueda sin soltar el botón izquierdo del ratón bueno pues ahora que ocurre que si yo me desplazo veis depende del diámetro de ese círculo gris y dependerá de ese diámetro la zona afectada veis para hacerlo más grande o hacerlo más pequeño podré deformar al gusto el diámetro de todo ese grupo de vértices fijaros qué herramienta tan interesante bueno en este caso como lo que pretendemos es hacer la cuchara me vengo para acá voy a seguir haciendo lo más grande hasta que afecte a toda la superficie una vez que lo tengamos aquí como estáis viendo pues ya puedo darle la profundidad que queramos que queremos hacer un cucharón pues un cucharón que queremos hacer una cucharilla con cuchara cucharilla en fin ya un poco al gusto ya tendríamos este diámetro y la parte cóncava y la tendríamos aquí bien pues fijaros qué herramienta más interesante para deformar material ahora le voy a dar a la tecla número 1 y observo que bueno ya se vería el perfil de lo que es la cuchara vamos a darle ahora la tecla número 7 que es la parte que me interesa vamos a aplicar aquí fuera y ahora mismo no tenemos nada seleccionado voy a panear el dibujo usando la tecla shift y la tecla del centro del ratón y me desplazo me muevo con el ratón sin soltar esas dos teclas y lo que hago es panear no es otra cosa que desplazar la figura ahora fijaros en esta línea roja y voy a seleccionar estas dos aristas como puedo seleccionarla pidiéndome aristas me vengo aquí aristas y selecciono una de ellas y ahora con la tecla shift pulsada selecciono otra de ellas ya tengo dos aristas seleccionadas desde el centro de lo que es la cuchara bien ahora una vez hecho esto le vamos a dar a la letra e para hacer la extrusión forzamos para que se venga aquí al eje x pulsamos la letra x a esta altura aproximadamente y ya tendríamos este eje para movernos en el momento que le demos al clic botón izquierdo del ratón clic ya esta cara que hay aquí y esta otra terminarían en esta parte por lo tanto si quiero continuar creando grupos de cara sencillamente voy a darle nuevamente a a la letra e veis a la letra x continuamos clic e x continuamos y así en este caso me interesaría a partir de aquí ya me interesaría que fuese haciéndose más grande esta zona pues le voy a dar aquí a clic y ahora le vamos a dar a la letra s de escalar claro que el círculo lo tengo todavía activado no me está afectando al a los otros dos a las otras dos aristas entonces podré hacerlo cuando me desplace hacia abajo con cuidadito ya puedo ensanchar esta parte de la cuchara le damos al clic esto ya no nos hace falta antes tampoco me hubiera hecho falta lo desactivo y nuevamente le damos a la letra e a la x desplazamos me vengo aquí aproximadamente le doy al clic y le damos a la s de escalar para hacer ligeramente más estrecho esta parte de aquí es una cucharilla bien ya tenemos esta parte que ocurre que esta cuchara está muy plana veis que se ha quedado muy plana parece más bien un dosificador más que una cuchara este ancho de aquí también es demasiado ancho en comparación con la cucharada bueno pues no es ningún problema nos venimos a la letra a para seleccionar todo el conjunto voy a venirme a la letra 7 para centrar esto se vea mejor y nos venimos a escalar todo escalamos todo desde el puntito verde hago un clic en el botón izquierdo del ratón y lo bajo ligeramente hasta convertirlo en ya se parece algo más verdad a lo que pudiera ser una cucharilla ahora que queda darle forma a esta parte de aquí ¿cómo lo hacemos? pues muy sencillo podemos venirnos a esta parte seleccionamos desde el modo seleccionar podemos seleccionar todos estos todas estas aristas quedaría esta nada más seleccionada y el movimiento o sea lo que el cambio de giro lo haría desde aquí vamos a ver cómo se hace una vez seleccionado esto nos venimos a mover desde la tecla número uno lo vamos a ver mejor y he pulsado la tecla número uno y ahora al desplazarme hacia arriba veis que está ocurriendo hemos conseguido elevar ligeramente esta parte de aquí ahora nos interesaría hacer lo mismo pero con esta parte vamos a seleccionar toda esta zona a ver pues si seguimos elevando vuelvo a darle a la tecla número uno y si lo elevo otro poquito más ya empezaría esto a tener esa forma característica de la cucharada ¿vale? aquí se podría crear un look haciéndole una curva más suavizada pero el objeto de esta práctica ya os he dicho que lo que más me interesaba era que aprendiéramos a crear cuerpos cóncavos y convexos a partir de esta herramienta que podíamos elegir ya profundizáis si queréis practicar desde aquí veis las otras opciones son muy parecidas y cuando seleccionemos algo en este caso voy a seleccionar esto y tengamos esta opción seleccionada al pulsar sobre cualquiera de estos puntos le damos al clic ¿verdad? aparece ese círculo que es el que nos va a permitir deformar un grupo de vértices y aristas bueno pues ahí está la práctica hecha bien espero que os haya gustado y ahora vamos a acercarnos a bueno esto ya no tiene más complicación podemos darle ahora la tecla número uno le damos a la letra a para seleccionarlo todo le damos a la letra e verdad y forzamos a que sea desde la línea azul que sería el eje z le damos a la z usamos una vez a la letra z y ya veis si pulso la letra z fuerza a que la extrusión que voy a hacer ahora se haga desde el eje z pues ya es el momento de darle el espesor del acero que pueda tener esta cuchara vamos aquí al clic aproximadamente quizá un poquito más ligeramente más así y ya tendríamos en tres dimensiones la cuchara que queda pues venirnos a modo objeto y suavizar todo esto botón de la derecha sombreado suave y tendríamos nuestra cucharilla bien luego ya quedaría darle textura desde aquí verdad le daríamos los colores y tendríamos nuestra cucharilla de aquí a nuevo y ya sabéis cómo se hace esto estamos aquí subimos la la luminosidad nos venimos aquí a metálico y en rugosidad lo bajamos para verlo esto nos veníamos aquí a esta opción verdad y ya tendríamos nuestra cucharilla pues bastante realista le quitamos esta opción para quitar la parrilla de detrás y aquí estaría esto ya os dicho que podríamos mejorarlo como un loop pero no era el objeto de la práctica y aquí pues tendría ahí una cucharilla vamos a ver ahora los posibles errores que os podéis encontrar a la hora de desarrollar esta práctica voy a borrar esta cucharilla y vamos a ver los posibles errores con los que os podréis encontrar vamos a empezar con los posibles errores le damos la tecla 7 que era importante le decíamos agregar agregar malla y dentro de malla decíamos que queríamos un círculo verdad este círculo una vez seleccionado hasta aquí no habría ningún problema no vendríamos a modo de edición y veríamos esto bien para panear esto como estoy paneando repetimos la tecla chip pulsada en la tecla que hay al lado de la tecla z que está mirando hacia arriba en nuestra chica hacia arriba y con el botón del centro de lo que es la ruedecilla esa ruedecilla del ratón la pulsamos hacia abajo y sin soltar esas dos teclas podremos movernos libremente por la pantalla hecho esto vamos ahora a la letra e usábamos la letra e de excluir verdad y podíamos ya no iba a aparecer esto que puede ocurrir que le diéramos aquí al clic sin darnos cuenta por ejemplo y decimos y ahora que hago bueno pues acordaros editar deshacer estamos viendo posibles errores vamos a la letra e uy que se me ha quedado le da otra vez al clic bueno pues control z o la tecla editar deshacer que haría exactamente lo mismo daría un paso hacia atrás si pulsamos dos veces control z pues lógicamente daría tres cuatro todos los pasos hacia atrás anteriores una vez hecho esto le damos y comentado ya le daríamos la letra e le damos a la letra s y continuamos qué ocurre aquí vamos a seguir con la e no habría ningún problema hasta aquí verdad le damos a la e le damos a la s y vamos a entender que le damos aquí al clic sin darnos cuenta hacemos clic y nos venimos aquí fuera y decimos clic y ahora qué hacemos verdad cómo podemos continuar con la práctica pues son posibles errores que puede ocurrir mira una forma sería ésta no volver a seleccionar todos estos vértices uno a uno ahora si quiero seleccionar este otro grupo de vértices no puedo seleccionaría éste y estos desaparecen para que se sigan seleccionando todos los vértices que vaya eligiendo debo pulsar la tecla shift y sin soltar la tecla shift voy seleccionando todos los vértices que quiero que se vean afectados en la exclusión en este caso ven algo así y voy seleccionando hay otra manera más rápida que ahora vamos a verla y en definitiva ya hemos retomado el ejercicio para continuar extruyendo veis ese podríamos continuar tiempo te voy a dar a la tecla control z que es lo mismo que decir hacia atrás verdad veis todos los pasos que hemos ido dando lo está volviendo a repetir pero en este caso hacia atrás bueno una vez hecho esto vamos a seleccionar este grupo de vértices de otra manera nos venimos aquí veis esta opción de seleccionar que aparece como una flechita en la esquina inferior derecha la pulsamos aquí y sin soltar el dedo el ratón podemos elegir distintas formas en este caso nos interesa que el seleccionar tome forma de círculo veis aquí cuando suelte aparece un círculo pues pulsamos la tecla shift y con el botón izquierdo del ratón pulsado sencillamente nos desplazamos veis alegremente por aquí y vamos seleccionando veis sin ningún problema todos los vértices de esta manera lo habremos hecho mucho más rápido que la primera forma que os hemos dado no tiene más complicación pues ya otra vez a la e a la s y podríamos continuar haciéndole los look a él bueno llegado aquí ya hemos visto las posibles complicaciones volvemos a retomar el seleccionar como lo teníamos al principio que desde esta opción la seleccionar marco y ya está ahora ya que quedaba la siguiente letra mágica que era la letra m que nos permitía fusionar todos esos vértices seleccionados en el centro en el centro y ahora debería dar la prueba más complicadita porque porque aquí nos pide un poquito de destreza si lo que quiero es mover esto acordaros teníamos que tener seleccionada esta opción y desde la opción mover con esto seleccionado acordaros y nos veníamos aquí a mover al pulsar sobre la ley en la flechita azul veis que y sin soltar esperamos un pelín o movemos ligeramente un poquito esto y aparece la ruedecilla esa gris a todo alrededor que es la parte que se verá afectada vamos a exagerar esto pero si hago más pequeña la ruedecilla veis como ya afecta a menos grupos de vértices así veis ahora cómo se hace esto pues con un poquito de destreza con el dedo índice pulsamos si sois diestro con el dedo índice pulsáis el botón izquierdo del ratón y con el dedo corazón que movéis la ruedecilla hacia delante o hacia atrás y que tener un poquito de cuidadito y pero vamos que estoy seguro que vaya a pillarle el truquillo pronto y una vez que lo hemos seleccionado ya podremos aumentar o disminuir la profundidad de todos estos vértices creo que con esto ha quedado bastante claro y explicado todo esto ya quedaba pues darle a la tecla número 7 seleccionamos los vértices intenta ir más rápido nos veníamos aquí con las aristas seleccionadas estas dos verdad tecla chip pulsada ya teníamos las dos seleccionadas nos alejaba un poquito paneábamos esto le damos la letra e de extruir le damos la letra x puesto que esto que estáis viendo aquí es de color rojo y esta línea de color rojo pues sabemos que tenemos que pulsar la letra x que hay aquí le damos la letra x hacemos clic volvemos a la e volvemos a la x seleccionamos esta media altura clic y nuevamente podríamos hacer una x y finalmente llevamos esta parte de aquí y desde aquí si queríamos escalarlo le damos a la s puesto que estos dos estas dos aristas están seleccionadas al darle a la s podríamos hacer la más grande más chico vamos así finalmente es ese para el control pero le damos aquí me le damos escape le damos a la e a la x y llegado a este punto con la letra s podemos hacer más grande más chico pero qué ocurre que se ve afectada la ruedecilla esto entonces lo que voy a hacer es hacer más pequeño la ruedecita veis para que se vea afectado nada más que las dos caras últimas que aparecen aquí vamos al clic podríamos hacer esto más grande o bien seleccionando estas dos también podríamos escalarlo le damos a la letra s y escalamos un poquito más esta zona de aquí estáis viendo bueno ya una vez hecho esto podemos alargar porque veamos que las proporciones no se ajustan demasiado podemos seleccionar todo esto e incluso si vamos a seleccionar esto le vamos a dar a mover y hacemos un poquito más largo a la cuchara desde aquí hoy haríamos ligeramente más largo a la cuchara así veis ahora le damos a la tecla número 7 quedaba ya seleccionando todo le damos al botón escalar desde aquí y desde el puntito verde vamos a quitarle ya acordaros quitarle esto cuando no nos haga falta nos va a molestar mucho menos para conseguir entonces le damos aquí a al botoncito verde y ya tendríamos la forma de la cuchara esto de aquí lo seleccionamos y lo movíamos no seleccionamos esta parte de aquí y desde aquí todo esto le damos a mover desplazamos con la tecla 1 para asegurarnos le damos a la 1 y aquí llegado aquí este punto volvíamos nuevamente pero en esta ocasión seleccionamos solamente esta parte de aquí volvíamos a pulsar la tecla número 1 y seleccionamos ligeramente la una cosa así que es la forma que suelen tener la cuchara que quedaba después darle volumen a todo esto pues con la letra pulsada usamos letra es lo mismo que seleccionar todo lo que nos hayamos traído del modo objeto le damos la tecla número 1 le damos a la e y en este caso fijaros que la línea azul es la correspondiente a la letra z pulsamos la letra z verdad y ya forzamos a que sea este eje desde el cual se produzca la extrusión o llegando a este grosor aproximadamente le damos al clic y ya le habríamos dado volumen a la cuchara ya no queda no creo que tengáis más dificultad siempre que demos paso hacia delante de forma equivocada editar deshacer otra cosa muy importante es que cuando tengáis vuestro trabajo hecho o a medio hacer si no os da tiempo archivo guardar como y lo guardáis en una carpeta de vuestro donde tengáis guardado los sucesivos ejercicios que vayamos haciendo y de esa manera pues tendréis la lo que es las carpetas organizadas nos venimos aquí a modo objeto y ya desde aquí elegimos un nuevo color o textura para este objeto y lo que ya hemos hecho otras veces seleccionamos hacia arriba nos veníamos aquí a metálico al 1 y rugosidad al 0 casi al 0 para desde aquí desde esta opción poder ver el resultado está facetado veis que tiene está estas facetas o esta cara seleccionada le damos al botón de la derecha sombreado suave y ya pues tendríamos nuestra cucharilla le quitamos este este fondo de parrilla y desde aquí ya estáis viendo la cucharita pues bastante realista que detrás queréis ponerle un plano con un fondo de una mesa un comedor o cualquier cosa pues también podéis hacerlo o bien desde una fotografía que podráis poner aquí detrás o bien desde la opción esta que tengo aquí es el mundo el entorno desde el entorno podéis elegir una zona a ver si se me ocurre esta habitación por ejemplo voy a picar en esta habitación y le voy a subir y quitar el desenfoque para saber dónde ponemos la cucharilla que queremos ponerla ahí nos alejamos un poquito y ya tendríamos la cucharilla ahí encima de un escritorio por ejemplo junto a lo que es el estos cafés que hay aquí que queremos acercarlo un poquito más pues vamos a intentarlo desde rotación veis podemos girarlo o ligeramente más para allá o más para acá y aquí podríamos dejar esta cucharilla puesta en esta mesa donde hay dos vasitos por ejemplo espero que os haya gustado esta práctica y chicos pues seguimos avanzando mucho ánimo y